Un shot, cada uno tu lo tomas, tu coges tu aguita, tu aguita, vamos a hacer un shot, tradición de Club Papi por toda la nación, gracias Marco, gracias, Jessica White, Club Papi Dancers, Tenecita donde estas, Gobito no, Gobito no toma, Gobito no quiere un shot, un shot, entonces queremos hacer un brindis, un brindis muy especial, verdad, yo creo que tu vas a dar un brindis, mi amor. Bueno, yo voy a brindar con agua, porque no me lo van a creer, no es natural, pero quiero brindar sinceramente, por el amor, sin color, sin sexo, sin religión, sin raza. Quiero brindar con la salud, porque a veces uno se pone caliente, quiero empujar con cualquier lado. Be careful, be careful because you are a lass, for yourself, for your family, for your lover. Salud sobre todas las cosas, desenvolvimiento, y hacer bendición de los humanitarios. ¡Salud a los pocas! ¡Bendiciones! ¡Salud, Ibi, para todos, que Dios te bendiga! Me ha hecho malos, claro que Dios te bendiga, gracias por los masculinos! Me falta dinero, me falta algo. Me pregunto que te haces más chicos que Know who and 내일 Mira, el mundo real fue que tenía cuando me hizo la Yowie Ro, ¿no? ¡Ni ni hai tu Vecco? Y me he llamado Simone a ver ¡Perecita Dina Cero! ¡Oye amigo Puerto Rico! ¡Nuestra amiga Don Perra de la Mallorca! ¿Cómo se llama? ¡Ivy! ¡Sí! ¡Y me basta! ¡Perecita la Caliente! Representando esta niña espectacular que va a ser una gira y un tour dedicado hoy y que empieza hoy a la comunidad gay ¡Una buena comunidad gay de Miami! ¡Perecita Dina Cero! ¡Perecita Dina Cero! ¡Y todo este público es tuyo corazón! ¡Esto es tuyo! ¿Quieren más? ¡Perecita Dina Cero! ¡Seguimos! Ok Esta yo la voy a hacer pero si no la cantan me voy a ir pa'l carajo Mírate que no va a ir pa'l carajo Mírate que no va a ir pa'l carajo en Orlando Mírate que no va a ir pa'l carajo Mírate que no va a ir pa'l carajo mírate que no va a ir pa'l carajo ¡Mírate que no va a ir pa'l carajo! ¡Mírate que no va a ir pa'l carajo! ¡¡Perecita Dina Cero! Me dijeron que te miedo, no quiero perros, tampoco coseros Guarda tu escena, no mereces un zapato No voy a escuchar, sin que acá pará Ya no se jodó, me dijeron de ella Me dijeron su vida, que me dame la pena Si tú te quedes, con mis brazos cruzados Yo me quedaré, me iba de su juego Me dio el matillo, tu vestido con tu casa Me dio el matillo, me dio el matillo Me dio el matillo, que me dio el matillo Y me dio el matillo, que me dio el matillo Hola, mi hija, yo te traigo una noticia Me hago después mi sonrisa y me deja desintegrazar Pero no creo que sabe, que en el cuento no sabe Pero cuenta el detalle, que en la cama no vale Por eso vine a felicitarme, pero es lo que me invas Y creo que es lo que tú pesas Lo que tú perteneces, como el cuento no sabe Y no me diste, no me diste, no me diste. Y no me diste, no me diste. Y no me diste, no me diste, no me diste. Y no me diste, no me diste, no me diste. Y no me diste, no me diste. Y no me diste, no me diste.